Quiero saludar a todas las cámaras, bárbaras a las cámaras que siempre siguen a esta galería, rancho y compa. Aquí le mando un saludo a campeñero de corazón también, a través de la lente de Jigui. ¡Vamos en mi confío, Dios bendiga sus caminos! ¡Vamos en mi confío! ¡Vamos en mi confío! ¡Vamos en mi confío, Dios bendiga sus caminos! ¡Vamos en mi confío, Dios bendiga sus caminos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y para que vean, su lado de que Marta todavía tiene mucho gas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!